¿Cómo les va? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar más, mucho más allá de los libros, de la creación, del proceso literario y de un joven que de verdad merece toda nuestra admiración y que ya está aquí compartiendo la pantalla conmigo y con ustedes, por supuesto, compartiendo esta emisión porque ha creado una app muy interesante que se llama Afterwards. Él nos va a platicar de qué se trata, pero pongan mucha atención porque cualquiera de ustedes, yo misma, todos podríamos participar en esta aplicación tan interesante que creó Tomás. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí. Sí. Al contrario, bienvenido acá a los libros de Blanca Loll B, que insisto, no vamos a hablar propiamente de libros, pero sí de la creación literaria, que es propiamente lo que propones a través de Afterwards. Antes de que nos digas, bueno, dinos de qué trata esta en términos generales de aplicación y luego me gustaría saber cómo te nació la idea. Claro que sí. Bueno, pues Afterwards es una red social para crear y compartir literatura corta. Llamamos a literatura corta, poemas, frases, reflexiones y cuentos cortos. Pero no solo es subir, compartirlos, también tiene la opción de añadir elementos multimedia a las publicaciones. Tenemos la opción de añadir foto, de añadir audio, de añadir fondos de colores y diferentes cuadros de texto para que la gente pueda expresarse de mejor manera. Bueno, ¿de cómo nació la idea? Sí. Bueno, primero que nada nació porque a mí me encanta escribir. Yo escribo y escribo justamente literatura corta, ¿no? Y pues estaba buscando dónde publicar mis textos. La realidad es que existen aplicaciones de literatura larga, existen redes sociales que quizá no son el mejor lugar para compartirla. Así que, pues dije, ¿por qué no al crear el hogar de la literatura corta? Me asocié con un editor y con un programador y nos pusimos manos a la obra y ahora estamos muy felices de poder hacer esto realidad. Ok. Afterwards es una aplicación. ¿Yo la puedo encontrar en App Store o en donde en la Store o en la tienda? Claro que sí, en las dos tiendas de aplicaciones, tanto en la de Android como en la de iPhone. Es fácil, solamente buscan Afterwards, la encuentran, la descargan y es muy fácil crear un perfil. Sí, crear un perfil tanto con Google o con Apple y rápidamente pueden empezar a leer y a crear. O sea, yo cuando la descargo puedo leer lo que otros escriben y en mi perfil escribir y, bueno, permitir que los otros miembros, los que tienen la app, entren a leer mis textos. Son textos cortos, me dices, y están como clasificados. Es decir, yo, por ejemplo, a mí me gusta crear cuento corto, por decir algo, ¿no? Este, y hay un apartado específico para cada tipo de texto. Separamos la literatura corta en dos secciones. En una la llamamos Fills, que son poemas, frases, reflexiones. Esta parte más corta y tenemos la parte que es Fictions, que son cuentos cortos. Así separamos las dos. Se navega de diferente manera entre Fills y Fictions. En Fills automáticamente empiezas a leer las publicaciones, mientras que en Fictions navegas entre sinopsis de los cuentos para elegir el que más te gusta, que sea muy fácil elegir. Le picas leer y automáticamente comienzas. ¿La sinopsis la hace el autor también? Sí, por supuesto. Ok, en su perfil. Ok, ¿qué límite tiene la una y la otra? ¿Límite de extensión? Porque debe haber alguno, porque hay quienes entienden por cuento corto, no sé, 120 palabras, y hay quienes entienden por cuento corto, 2,500 palabras, ¿no? Claro que sí. No tenemos una extensión como tal de límite, pero definitivamente hay un espacio que es este límite. En Fills puedes subir hasta cinco pantallas. Entonces, pues lo que alcances a subir en esas cinco pantallas con el tipo de letra que consideres, pues será el límite, ¿no? No te puedes extender muchísimo porque son cinco, cinco pantallas. Y en la parte de Fictions, pues no tenemos un límite como tal, pero la herramienta no se presta a textos muy largos, no se presta a tener que estar bajando tanto. La herramienta se presta más a textos cortos por las herramientas y por cómo funciona. Ahora, ¿es nada más crear por crear? O sea, yo, yo ya sé que como autor o como alguien que le gusta escribir, pero que, pues, no se siente tímido respecto, o no tiene mucha fe en ir a tocar puertas en las editoriales, o no tiene un amigo, un conocido y demás, y se encuentra con esta aplicación y dice, bueno, yo lo voy a hacer. Ya estoy ganando algo. El hecho de tener un espacio donde voy a publicar dice que otros me van a leer, pero eso no es todo. Sí, no, eso no es todo. No solo es la oportunidad de que te lean, la oportunidad de interactuar. También tenemos dentro de la aplicación retos y concursos de escritura. Ok. Entonces, no es solo el hecho de, bueno, los dejamos solos, ustedes publiquen, o nosotros tenemos una parte editorial importante en la que estamos proponiendo retos de escritura. Actualmente tenemos activo un concurso de poesía con un premio de 200 dólares. Ok. Estamos muy contentos, han participado ya más de 500 personas en este concurso. Entonces, esa es la intención, no solo ser el hogar de la literatura corta, sino ser un espacio en el que mantiene creativos a los creadores y que motiva a seguir escribiendo. Oye, Tomás, pero la aplicación es gratuita. ¿De dónde salen los 200 dólares o los premios económicos para los concursantes? Claro, pues, por ahora salen de nuestra parte. Nuestra intención es seguir creciendo como red social y en algún momento tener patrocinios e inversión. Esa es la intención. Entonces, sí, por ahora, claro, sale de nuestra parte los premios. Sí, así es. Oye, la aplicación es joven, de hecho, es de noviembre del año del 2021, si no me equivoco, si mi memoria no falla. Sí, llevamos cuatro meses de haber salido. La verdad es que estamos muy contentos con los resultados. Tenemos más de 12 mil descargas en la aplicación. Más de mil creadores que han creado más de 3 mil publicaciones. Estamos hablando más de 3 mil obras literarias dentro de nuestra aplicación. Tenemos presencia en 18 países del mundo, que básicamente es América Latina, España y Estados Unidos. Estamos muy contentos con cómo está interactuando la gente que está encontrando en esta aplicación el hogar de la literatura corta. Oye, estas 12 mil descargas, ¿cómo se dieron? Es decir, ¿cómo diste a conocer Afterboard? Pues la damos a conocer por diferentes medios. Tenemos un esfuerzo en redes sociales importante. Tenemos entrevistas, tenemos también un contacto directo. Afortunadamente, en Instagram yo tengo la fortuna de tener muchos seguidores. Tengo una comunidad de más de 60 mil personas. Y eso me ha permitido acercarme a muchos escritores de literatura corta, a mucha gente interesada. Y ha sido mucho esfuerzo también de convencer de la idea, que no solo es el hogar de la literatura corta, sino la intención es crear literatura con recursos, con fotos, con audio. Entonces ha sido una labor ardua, pero muy provechosa. ¿Hay algún control de calidad? La realidad es que no. La gente es libre de publicar lo que sea. Por supuesto, hay un reglamento y existe la opción de reportar una publicación que trate temas indebidos o que se pase en algunos aspectos. Pero en sí, la gente es libre de publicar, de interactuar, de intentar mejorar. Por esa parte no hay un control. ¿Límites de edad? ¿Menos y más? ¿Mínimos y máximos? Sí existe. Es para mayores de 18 años. Más que, si bien existe libertad para publicar cualquier tipo de literatura, incluye, por supuesto, el erotismo, pero más allá de eso, tiene que ver también con un tema del consentimiento. Si una persona no puede dar consentimiento de los términos y condiciones si no es mayor de 18 años. Entonces, por eso está limitada. ¿Y el límite máximo hay? No, no hay. Y la verdad es que eso me encanta. Tenemos gente de la tercera edad que se está animando a compartir sus textos por primera vez. Voy a decir que mi abuelo es uno de ellos. Ok. Y eso me encanta. Me encanta ver gente de todas las edades participando en la aplicación. Está muy padre porque además de repente las personas ya mayores como que le tienen cierto miedo a las aplicaciones y no se atreven a utilizarlas, ¿no? Y entonces el hecho de que sea tan amigable y que le permita a gente mayor utilizarla, pues es romper más de una barrera. O sea, la barrera de tecnología para empezar y luego atreverse a que otros vean lo que escribes, ¿no? Que eventualmente hay gente que nunca lo mostró. Claro, y yo, por ejemplo, lo que decía mi abuelo es que es un reto, ¿no? Que lo vea como un reto, no como algo que da miedo, sino como un reto. No solo el hecho de enfrentarse a poder compartir tus textos, sino también el hecho de enfrentarte a esta parte tecnológica y decir, oye, a ver, ¿qué tipografía elijo? O sea, debe de tener una razón. ¿Quiero un texto blanco o quiero, perdón, ¿quiero un fondo blanco o quiero algún fondo de color? Tiene que tener un significado y todo eso es un reto, es explorar nuevas partes de la expresión y me encanta verlo de esa manera. Claro, ahora, ¿todo lo tienes que trabajar en el celular? ¿No lo puedes descargar en la computadora? No, por ahora la aplicación no tiene su responsiva en computadora, es solo aplicación. Si bien sí permite pegar texto, ¿no? Si tienes un texto quizá en tus notas o no, si es posible pegarlo en la aplicación, pero no desde la computadora. Bien, bueno, creo que preparaste algo para que lo podamos ver y podamos familiarizarnos un poquito más. ¿Cómo se ve, cómo se va a ver en nuestros celulares Afterwords? Claro que sí. Les comparto, les creo una pequeña presentación para que veamos un poco con ejemplos visuales, ¿no? De qué se trata la aplicación. Este es nuestro logo, somos Afterwords y bueno, los fields ya vimos que son poemas, frases y reflexiones. Aquí tenemos un ejemplo de uno. Así se lee en la aplicación, por supuesto sin el marco que dice Afterwords y ahí se puede ver cómo tiene imagen, tiene tipografías distintas, eso es por la parte de fields. Ahora, en la parte de fictions, aquí es lo que comentaba de que navegas entre sinopsis. Este es un cuento que yo escribí, se llama Melissa. Y toda la fortuna de colaborar en este cuento con un fotógrafo y una actriz. La verdad es que aquí tenemos un poco más del cuento. Aquí se ve, ¿no? Que no es solo el texto, no es solo el texto en fondo blanco, tiene un fondo amarillo por una razón, está pensado como un texto viejo, también la tipografía está orientada en ese sentido, la imagen da cierto tono, un poco de soledad. Tenemos también audio, porque la idea del audio es explorar, por ejemplo, los diálogos. Los diálogos pueden ser escritos o pueden ser actuados. Puede sonar el timbre en lugar de decirlo. Me encanta explorar ese tipo de publicaciones, a mí me encanta. Y he tenido la fortuna de poder crear estas obras dentro de la aplicación. Pues por parte de la herramienta de creación, ya hablé un poco. Tenemos fotos, audio, fondos de color y cuadros de texto. Eso es lo que tenemos por ahora. La verdad es que nuestra ambición es aumentar muchísimo más los recursos. Claro. En unos momentos llegaré a ello. Nada más como para ilustrar esta parte de, perdón, para ilustrar esta parte de los retos y concursos, en la sección de buscar está automáticamente buscado, digamos, por default, un reto de escritura, un concurso que tengamos activo. Ahí se ve que está actualmente el concurso del mes. Y automáticamente puedes empezar a leer a todos los participantes. Ok. De esta manera es muy fácil, muy transparente, ver quiénes están participando. Ahí anunciamos a los ganadores. Oye, ¿el jurado quién lo conforma? Aparte de ti, supongo. Sí, claro. Tenemos un equipo editorial. Ok. Uno de mis socios es editor y también buscamos gente externa que sea relevante, ¿no? Ok. Sí, sí. Escritores, gente relevante de la literatura electrónica. Buscamos que sea un jurado relevante, por supuesto. Claro, claro, claro. ¿Cuántos concursos han hecho hasta ahorita? Pues empezamos haciendo un concurso semanal. Entonces llevamos 14 retos de escritura. Empezamos a hacer concursos mensuales desde el mes pasado, así que apenas vamos a terminar el primero, el primer concurso como tal, con premio. Dada la inquietud, dada el gran crecimiento que empezamos a tener, decidimos lanzar este concurso. Y la idea es poder tener concursos frecuentemente. Claro, claro, claro. Muy interesante. Bueno, el diseño se ve como fácil de manejar, ¿no? Sí, la verdad es que es una aplicación muy sencilla de usar, muy intuitiva, como todas las redes sociales, navegar entre publicaciones. Tienes tu perfil, la sección de buscar, de crear, y donde puedes ver las publicaciones, ¿no? Muy bien. ¿Hay más o ya son todas las imágenes que nos vas a compartir? Pues sí, por parte de las imágenes, sí. Me gustaría quizá nada más compartirte un poco la visión que tenemos de la aplicación hacia el futuro. Sí. ¿Sí es posible? Sí, claro, por favor. Bueno, pues nosotros acabamos de salir hace cuatro meses. Es un producto, lo llamamos el mínimo producto viable. Si bien tiene todas las funcionalidades para poder ser una red social que funcione correctamente, nosotros queremos mucho más. Es que nosotros queremos revolucionar la literatura electrónica, queremos usar las herramientas que nos brinda la tecnología para enfocarnos en más que solo el texto. Entonces, bueno, si bien ya se está dando este cambio, podemos observar que pues ya este texto blanco de plano está siendo reemplazado por poemas con fondos de foto, con diferentes tipografías, pero nosotros queremos dar un brinco más allá, hacia un futuro que exprese más. Entonces, nosotros queremos, por ejemplo, un poema que hable sobre el fuego y que se incendie la página. Queremos un fondo de unas hojas moviéndose para una frase que abre sobre el viento. O quizá un poema con música de fondo. O un cuento de terror con efectos de sonido sorpresa. Que si existe, si están chateando dentro del cuento, pues que se vea como un chat y no que se vea simplemente como el texto. Y estamos en el camino hacia conseguirlo. Tomás, ¿tú qué estudias? Yo estudio administración. Siempre sucede, ¿verdad? Pero eres un apasionado de la literatura y ahora te está apasionando la literatura electrónica o los medios electrónicos en general, te pregunto. Sí, sí es correcto. Yo estudio administración, pero soy un apasionado total de la literatura electrónica. Yo empecé a escribir un poco tarde, empecé a escribir a mis 18 años. Quizá por eso mi acercamiento fue un poco distinto, ¿no? Me fue a través de los medios electrónicos, a través de la inquietud, ¿no? De decir, bueno, oye, fotógrafo, quieres colaborar, oye, quieres colaborar, actriz. Y quizá esa ha sido la visión distinta que me ha dado empezar tarde en esto. Qué bueno, ¿no? Es una ventaja final. Se hacen falta mentes creativas. El siguiente paso, entonces, es crecer hacia todo esto que estamos viendo. Animación, más GIFs, música, elementos multimedia y los efectos de texto de los que nos estás platicando. Claro que sí, estamos trabajando para poder desarrollar eso. Estamos tratando de también conseguir inversión para hacer esto posible. Queremos crecer y ser una red social muy importante en el mundo del hogar de la literatura corta. Oye, el mayor número de suscriptores son mexicanos. ¿De México? Y me imagino, y después de México, si es que es así, ¿qué otro país, todos donde habla hispana, es el que más participa? El segundo país que más participa es Colombia. Ah, mira, qué bien. Sí, México es el primero, por supuesto, tenías razón en eso. Colombia, en Argentina también tenemos una comunidad importante, en Venezuela. Nos da mucho gusto ver que también, por ejemplo, en Bolivia tenemos comunidad. Y está muy bien distribuida, muy bien distribuida en toda América y España. Qué padre, qué bien. Pues muchas felicidades, Tomás. Ahí está la invitación para nuestros amigos que les gusta escribir, ¿no? Que descarguen Afterwords, que es absolutamente gratuita. Y que empiecen a participar, a perder el miedo de escribir y pues a publicar. A lo mejor cosas que incluso ya tienen escritas, ¿no? Mucha gente que no ha publicado ya tiene cosas escritas y que las puede publicar ahora, ¿no? Sí, la verdad es que mucha gente se está animando y conozco a mucha gente que nunca había publicado sus textos, que ahora se está animando y me da muchísimo gusto porque creo que no hay nada más lindo que conectar con la gente a través de las emociones. Creo que no hay nada más lindo que eso y cuando te das cuenta de que un poema tuyo puede ayudar a alguien, que un texto tuyo puede alegrar el día a alguien, se vuelve muy, muy valioso. Oye, ¿más hombres que mujeres o más mujeres que hombres o mitad de mitad? Casi mitad de mitad, un poco más de mujeres, un cincuenta y cinco mujeres. Muy bien, pues muchas gracias Tomás por haber conversado con nosotros, con el equipazo y te deseamos pues mucho éxito, que pronto haya patrocinadores para la aplicación, para que siga creciendo por supuesto y qué orgullo que haya sido un mexicano en el que se haya ocupado de hacer algo tan interesante, tan novedoso, tan propositivo. De verdad, muchas, muchas gracias, muchas felicidades. Al contrario, muchas gracias por tenerme aquí y poder compartir con todo tu público. Al contrario, un abrazo Tomás. Hasta luego. Gracias para ustedes. Equipazo, nos vemos en la próxima.